Diecinueve pasajeros fueron secuestrados de un autobús en Reynosa. Cuatro individuos armados y con el rostro cubierto subieron al autobús y bajaron a los que vieron más aptos para sumarlos a su grupo. Diecinueve del sexo masculino no hicieron caso de los mayores, menores o de las mujeres. La leva los subieron a vehículos y se retiraron. Diecinueve hombres que viajaban en un autobús de pasajeros fueron secuestrados por estos que se los llevaron, Beto a saber, pero hacia Tamaulipas. Un reporte de la policía señala que el secuestro la tarde del jueves pasado cuando el autobús viajaba de Tampico hacia Reynosa. Hombres armados a bordo de cuatro vehículos obligaron a detener el avance del autobús. Uno de los tramos más peligrosos, dicen, del Estado. Pero a pleno día, hasta eso, que ni siquiera en las sombras de la noche. En septiembre de 2016, se reportó el secuestro de cinco hombres que viajaban también en esa forma. Según las autoridades, grupos criminales secuestran a hombres que viajan en carretera para obligarlos a sumarse a sus filas. En México, hay más de 40 mil personas reportadas como desaparecidas. Son cifras oficiales. Y claro, se debe a la violencia, el narcotráfico, y llevar a más elementos que puedan apoyarlos. Porque una vez ya adentro, se ven comprometidos. Ya hasta narramos aquí la vez en que se trenzaron a muerte en un duelo para que el sobreviviente se quedara en su palomilla. Pero efectivamente, al matar a su contrincante, pues ya se veía en esa forma como parte del grupo. En ese Estado actúan los carteles del Golfo y los Zetas, debilitados en los últimos años tras la captura de sus líderes, lo que ha propiciado el surgimiento de otros grupos criminales. Pero fíjate, ¿hace cuántos años hicimos el relato aquí de lo que acabas de mencionar, Héctor, de cómo seleccionaban a los jóvenes más fuertes que estuvieran en los autobuses, los bajaban y hacían que se enfrentaran entre ellos, y cómo autobuses llegaban a la terminal con las maletas, nada más porque muchos pasajeros se habían quedado en el camino. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que supimos de la matanza de los de 70 y tantos, 72, 73 de San Fernando, en donde incluso la noticia trascendió las fronteras y muchos países como Guatemala, Honduras, El Salvador, protestaron por toda la inseguridad que pasaban sus congéneres, sus compañeras, sus compatriotas, y no se ha hecho nada, sigue siendo infernal el pasar por este camino de San Fernando. ¿Seguimos todavía con la misma noticia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se reporta algo y no se hace absolutamente nada? ¿Y qué indica la leva? ¿Que necesitan mano de obra y están creciendo mucho? ¿Y necesitan desesperadamente? ¿O que se está adelgazando la estructura porque ya no hay reclutas nuevos y necesitan agarrar de donde haya? ¿Cuál de las dos será? Pues el caso es que está en acción. Pero debe haber un análisis de que por qué está en acción. No podemos pensar que nada más está. A mí me preocupa porque una cosa hablaría de un debilitamiento del narcotraficante y del grupo y otra cosa hablaría del crecimiento exponencial, que necesitan mano de obra. Yo creo que es por ahí porque un debilitamiento porque los jóvenes no quieren pertenecer a esos grupos, no se ve. Se ve que quieren pertenecer, se ve que algunos intentan ese tipo de vida y fingen que tienen ese tipo de vida. Están interesados, no todos, pero hay un grupo de jóvenes que están interesados en eso. Pero si aún así están reclutando, habla de un crecimiento. Hasta en el estudio de las estructuras de los cárteles y cómo han cambiado. La edad de los líderes ha caído 20 años. Ya no son los líderes de 50 años, de 40. No, ya son muchachos de 25. Teníamos que poner interés en eso y por qué se les está cortando la vida a ellos. Ya no tienen líderes como el Chapo, ya no tienen líderes como Ciel. Más terrorizantes son los del Mara. Salvatrucha. Y otros grupos con esa misma tendencia y esencia. Pero es que efectivamente hasta en esos grupos se ha perdido la continuidad porque sí, sí se están matando. No nada más están con todos los daños colaterales, pero sí se están matando. Y es lo que hablamos alguna vez. Es esta vida, esta idea de la vida en la que prefieren vivir 10, 15 años con todo el poder y todo el dinero que tener una vida larga. Ya no le dan el valor a la vida en sí. Lo triste es que en un país como México que debiera tener grandes recursos para investigación, investigaciones de tipo social que estuvieran analizando ese fenómeno, que esa situación que están viviendo los jóvenes, que es prácticamente de desesperanza en muchos de ellos, ¿cómo corregirla? Pero no hay ni investigadores de sociología ni investigadores de antropología social, no hay investigación y eso podría dar la pauta para perseguir a estos grupos. ¿Dónde está fallando la infraestructura nacional? Ya está en marcha el plan. Sí, lo sé. Ya tiene este sexenio nuevos alicientes y hasta la recomendación de Viva Voz. Sí, hay programas en realidad masivos para evitar que los jóvenes sean atraídos por esta actividad. Tal vez esa sea la explicación de que hayan regresado a las tácticas de la leva, si eso era el objeto de secuestro. Luego no lo es, luego es simplemente la extorsión. Y fíjate que yo pondría en duda de que ya muchos están atraídos por entrar a los grupos delictivos. La mayoría se ven obligados y eso lo notamos en poblaciones de Guerrero, donde mucha gente ha escondido a sus adolescentes, porque lo sabemos, en Michoacán hay una situación similar y en Tamaulipas esconden a los adolescentes para que no se los lleven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!